Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Atletotal World, en la campaña de The Last Roman con Flavio Belisario y pues bueno, teníamos conquistada una ciudad, bueno teníamos varias de hecho, pero concretamente esta ciudad del Imperio Romano de Oriente en el corazón de su imperio podríamos decir, y pues diría que no sé si es el segundo o el tercer ataque que nos lanzan ya aquí y pues hay que defenderse porque vienen dos ejércitos más o menos completos, sí, más o menos, a recuperar su ciudad con lo cual, pues bueno, hay que hacer algo contra esto entonces pues nada, vamos a jugar la batalla porque ya vemos en automático no se gana la máquina siempre que ataca suele hacerlo sabiendo que va a ganar, a menos que esté completamente desesperada, claro y pues bueno, vamos a ver, yo tengo aquí dos unidades que están bastante hechas polvo, estas dos y también esta de caballería, una tercera las demás me pueden servir perfectamente de línea principal y pues bueno, lo que yo debería hacer es tratar de que no me vengan todos los enemigos juntos, sino en oleadas como hemos hecho otras veces no sé si esta vez podré tirar tanto de la caballería ya que está bastante locada pero vamos a ver qué puedo hacer a ver, a ver cargue ya la batalla, está a puntito de cargar ya bueno, vamos dos lecciones, es que vaya tela ya se me ha vuelto a colocar esta cosa rara bugueada así no entiendo por qué se me pone así, pudiéndose poner los iconos grandes, pero bueno estos que son marineros romanos ligeros diría que venían enemigos por agua, así que voy a ponerme más o menos aquí porque estos en tierra tampoco me van a servir mucho, así que si puedo entretener gente que venga por agua, mejor y vamos a ver dónde coloco la barricada por aquí viene el ejército enemigo es decir, que tengo un par de opciones una es este esta barricada de aquí quizás y la otra es esta a ver pues podría colocarlo aquí sí, me gusta aquí muchísimo más que en el otro lado ¿por qué motivo? pues mirad ah mira, ya se me han colocado en las tropas genial vamos a colocar unos de estos aquí que disparan que da miedo y detrás de ellos vamos a colocar estos arqueros con disparo pesado y aquí vamos a colocar a estos arqueros también con disparo pesado a ver tenemos alguno más sin colocar por ejemplo a este a ver si se lo pondremos aquí por ahora y... ¿qué más tenemos? pues venga los que van a mantener la línea los que van a mantener la línea van a ser estos una línea aquí como siempre o de hecho no, esta vez la haré distinto ya que tengo bastantes tropas voy a hacer Vs en todas las entradas así más o menos uno con estos y otra que esté un poco tocada venga esta misma así ¿por qué? porque cualquiera que cargue contra estos a la mínima que un soldado de estos le ataque saldrá como si estuviera flanqueada o al menos esa es mi idea esperar que eso salga así a ver aquí me faltan más arqueros por colocar genial mira los voy colocando quizás por aquí también me viene bien tener alguno así que vamos a ir poniéndolo vale vamos a sacar de momento todos estos espadachines de aquí y de hecho voy a juntar por ejemplo todos los proyectiles en un grupo vamos a ponerle el 4 por ejemplo así es más fácil organizar el resto de tropas aquí ahora también vamos a coger todo lo que sea caballería incluido el general y lo vamos a ceder que sea en el 1 también lo vamos a apartar de aquí adentro lo pondré por fuera por aquí por ejemplo ¿qué más? a ver estos dos ¿cuáles son? vale pues ahora este de aquí lo ponemos así y este de aquí lo ponemos así así vale y me falta este ¿no? por colocar este y este vale perfecto entonces voy a coger todos los lanceros y haremos un grupo que será puramente de lanceros pero lo haré después de haberlos colocado a todos a ver pondremos este así más o menos y el otro así genial vale ya los tenemos bueno coloco esto en su grupo y pues tenemos todo esto que nos puede servir para varias cosas vamos a llamarlo el 3 sin fijarlo a ver me puedo dejar las unidades que están más tocadas las puedo dejar cubriendo cada una cada uno de estos huecos por ejemplo este este y este por lo tanto estas tres unidades serán el grupo número 5 y el grupo número 3 ¿para qué lo voy a usar? pues pretendo esconderlo en algún sitio por ejemplo a ver algún sitio además que me sea útil vamos a colocar uno aquí otro por aquí y el otro más bien por este lado no sé vale la caballería ¿qué voy a hacer con la caballería? pues naturalmente como se hace siempre con la caballería hay que ir a por sus proyectiles no sé exactamente cómo voy a hacer esto pero creo que voy a empezar por ponerlos en esta esquinita de aquí esta torre la voy a sacrificar va a ser la primera que se van a llevar así que nada podemos empezar ya la batalla y a ver cómo hacemos esto que vaya avanzando los enemigos yo creo que está todo bastante bien colocadito espero poderla ganar mira por allí vienen barcos vamos a intentar pillar los que son barcos de catapultas pues venga vamos a por ellos ah sí y también vienen a ver más enemigos que vienen por aquí que supongo que desembarcarán dentro de la ciudad y estos que vamos a ver también qué están haciendo avanzaré un poquitín rápido la cámara para que avancen los acontecimientos vale 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 pues venga vamos a dejarlos a ir haciendo como que mi caballería a la larga la tendré que ir quitando de aquí de momento lo que voy a hacer es estos colocarlos así a todo lo largo y estos colocarlos así venga o eso esconderlos aquí adentro los podría esconder así venga también está bien la torre ha sido destruida naturalmente la que ya esperaba que destruyeran vale siguen entrando y siguen entrando por este lado genial que sigan que sigan que ya iré a llevar por sus proyectiles después a este ya me lo han encontrado vamos a esconderlo más para acá no me lo van a ver con este igualmente lo voy a mover por aquí venga nuestros barcos les voy a subir la defensa los barcos apagar incendio a ver si al menos se llevan unos cuantos de estos por delante bueno yo creo que el barco en si va a morir naturalmente lo he mandado al sacrificio pero creo que se va a llevar esto por delante yo creo que si a no ser que se rindan ahora de repente si ya se rinden bueno no pasa nada ha estado bastante bien lo que ha hecho este barco no hubiera hecho más en tierra así que está bien venga vamos a vigilar esto uy me lo han pillado sin testudo pero bueno no está mal ha ido bastante bien esto vale me voy a llevar este para afuera porque me lo van a perseguir y no es plan oh o no o me lo dejo aquí que por lo que veo tienen ahí metido su general vamos a hacer algo por pillárselo contra aquellos voy a tener problemas pero bueno por más que tenga desventaja yo creo que con la torre si que puedo hacer algo hola esa carga me ha hecho daño tendría que haber puesto un testudo ahí pero bueno vale estos ya han soltado todo su todo lo que tenían que soltar así que vamos a meterlos al combate estos los voy a poner así y estos los voy a poner así también para que disparen lo suyo y entonces me voy a traer por aquí a mi caballería vamos para allá naturalmente estos los pierdo por mi tontería que lo vamos a hacer en el campo de batalla es un espectáculo vergonzoso vale estos los tengo que traer para acá bueno no dejarlos aquí escondidos de momento los dejo aquí porque ya vendrán así a este flanco y entonces me servirán para pillarlos por la espalda vale estos están aquí peleando manteniendo la línea contra los guerreros mercenarios germánicos y yo estoy viendo a ver si he podido pillar a su general que no sé si podré mi general está aquí el suyo ¿dónde está? no lo veo ahora mismo allí oh ha ido para allá pues venga ahora sí ahora sí que hay que pillárselo uy el enemigo ha caído genial vamos a ver qué hacemos con esta caballería por ejemplo podría mandar una por este lado y otra otra por este lado otra por este lado y otra por este bueno vamos hay que ir a por estos por estos y estos también a por estos de aquí bueno vamos allá estos se tienen que meter ya al combate estas dos unidades lo han hecho genial y ahora ¿qué tienen que hacer? pues volverse a esconder una de estas unidades la pondremos aquí y la otra la pondremos aquí venga muy bien muy bien venga muy bien vamos a tirarles algo de miedo a estas y voy a poner aquí a mi general este de momento aguanta pero no por mucho tiempo ahora vamos a pillar a este venga 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 que se retire ya moral 1 está puntito puntito este evidentemente tiene que atacar aquí venga todos estos a este que se retire ya vale se retira a por el otro muy bien esta línea sigue manteniéndose si parece ser que si vale pues nada ya irán bajando los otros de los barcos y les daremos caña de la buena venga ahora a por los siguientes estos y estos muy bien muy bien muy bien general lo dejo aquí detrás que se ponga a formar ahí de momento no voy a deshacer mis formaciones porque bueno me están siendo bastante útiles están todos en testudo con lo que deberían aguantar bien los proyectiles y mi caballería se está portando bastante bien destruyendo las líneas enemigas cuál es la que está perdiendo esta vale lógico una caballería ligera vale estas dos unidades siguen muy bien escondidas ahí están todos estos están muertos de miedo sin embargo estos no estos que son guardia hostia 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 estos son de tier 3 van a ser chungos chungos de eliminar aquí me estoy quedando sin estos lanceros por culpa de unos ballesteros enemigos segurísimo vale es hora de retirarse de este punto así que vamos a llevar unos por un lado y otros por el otro ¿cuál? ¿esta? pues esta la retiramos para acá y nos traemos a esta otra a esta esquina muy bien todos para allá venga venga vámonos vámonos es que traen unidades de muy muy buena calidad ¿eh? es complicadillo luchar contra esto a estos ya me los han visto así que voy a poner a estos en testudo y a estos también aunque también podría ir a por aquellos dando la vuelta pero bueno no vamos a eliminar primero a los preventores estos que formen aquí la línea venga estos también venga fuera 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 estos vienen hacia donde tienen que venir que es hacia esta línea lo malo es que este está muy pero que muy débil y a la mínima carga me lo van a destrozar pero bueno han descubierto a las unidades que teníamos escondidas así a cuáles al general me lo han descubierto como no puede ser ah estos que les huyen bueno vamos a hacer que el general las vaya eliminando le voy a traer toda esta caballería hacia este lado me va a ser más útil aquí oh genial están huyendo los ah guerreros con hachas son mercenarios no eran los de tier 3 eso bueno pero de mami así genial venga vamos a mover a estos a por los ballesteros y a estos a por los ah son artilleros se van a morir muy pero que muy rápido de aquí que es lo que me está oyendo una de las unidades de estas hostia pues bueno necesito meter leña en el fuego y sobre todo una de estas unidades mandarla aquí primero ponerla detrás que tire todos los pilums porque esta me puede desmontar toda la estrategia vamos a traernos también pues mira a estos de aquí los vamos a poner así y a estos de aquí que también por dios como aguantan ¿no estos? venga 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 ya está ya está ya está ya está a por ellos muy bien muy bien en general se me ha ido al quinto pino vamos a traerlo de nuevo al bosque el que tiene que estar y ahora vamos a por estos con la caballería muy bien estos están tirando sus pilums ¿no? porque si no es así como mínimo una carga por la espalda estaría bien tenerla vale si estos se tenían que poner aquí así venga venga vale ahora empiezan a perder genial una carga por la espalda es mano de santo así ¿cuál? una de estas es que aquí tenemos una liada de las gordas vamos a ver eliminamos a esos marineros pronto también a estos y pues lo que habrá que hacer mira se me peta un poco y todo esto vale ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? pues estas dos unidades tengo que hacer que vengan aquí pero no por este lado sino por este si vamos a hacer de hecho no tengo que hacer que me aguante en la línea y este es el que sí tengo que hacer que venga por aquí ¿dónde está? ¿me lo he pillado? ahora ahora sí vale tú ahora hacia esta zona y mi caballería que es esta parte de aquí también para acá vamos para allá aquí vamos a colocar estos así y esto lo vamos a meter al meollo también y vamos a ir trayéndonos también al general ¿no? quizás es algo arriesgado así que me voy a esperar un poco a que eso esté más o menos bien hecho para usarlo para hacer las cargas venga venga ahí vemos que los enemigos están temblando mi caballería a por la suya y mi infantería a por la suya bueno primero vamos a hacer algo así como para temorizarlo vale esa caballería está pillada vamos a eliminar a esos proyectiles y si no puedo pillarlos pues voy con estos venga el general se encargará de estos proyectiles así y esta caballería ahora sí a por los ballesteros vale ahora ya esto se debería ganar así tal como está si esto ya no funciona significa que esta batalla pues no la podía llegar a ganar o al menos con esta estrategia venga me traería aquí el general yo creo que sí yo creo que se gana sí, sí, sí está bastante bastante claro están empezando a retirar unidades enemigas ahora me traigo aquí el general lo pongo detrás del enemigo y les pego un grito de estos chungos mirad estos que están a 12 y a 0 pues se retirarán prácticamente seguro ¿veis? algo así y aquí deberían empezar a retirarse unos cuantos ahí, ahí, ahí eso es lo que yo quería ver vamos mandando que la caballería persiga un poco pero ya vemos que esto ha funcionado a la perfección y que pues voy a poder perseguir enemigos bueno, a perfección tampoco mirad como ha quedado el ejército está bastante bastante tocado pero bueno para la desventaja que teníamos y con la calidad de unidades que traían wow, es que estos son la re hostia lo que llegan a pegar esta gente venga, estos también que vayan eliminando lo que vaya sobrando por ejemplo estos que quedan muchos también me había traído unos escaramuzadores ¿no? ¿dónde los tengo? yo los quería traer aquí detrás estos para acabar con las hachas yo creo que van a ir muy pero que muy bien si, ¿veis? me pone aquí amenaza baja vale, no eso me da igual hay que perseguir a esas hachas a estos y a estos venga ir persiguiendo ya a ver si se retirarán estos también uy, este está perdiendo ¿qué ha pasado? se han girado las hachas seguro a ver si el general buah, noventa y pico segundos no, no vemos como nuestros proyectiles también están ayudando bastante pero sobre todo esta caballería hay que quitarla de aquí y esta ahora mismo también que me la matan venga, muy bien, muy bien el general también lo voy a quitar de aquí que está recibiendo proyectiles no sé de quién y ahora tengo que ver si consigo colocar a estos venga, sí, muy bien no así, venga ya se han quedado sin munición estos arqueros bueno, no pasa nada venga, que disparen a estos ahí, ahí, ahí estos son realmente yo creo los únicos que están manteniendo bien la línea porque bueno el resto de lanceros sí que están bastante potentes pero estos son los más, más peligrosos y si caen a base de proyectiles pues mejor son los más peligrosos porque son los que tienen penetración de armadura y todas mis unidades son bastante buenas en armadura con lo cual pues claro ahí está muy bien muy bien vemos como de los enemigos que huyen pues quedan muy poquitos de la mayoría de unidades ¿veis? de esas no bueno, vamos a ir persiguiendo esas tres a punto no ya la he obtenido ahora, esto que se vayan de aquí ya estos están con la moral muy baja naturalmente han tenido muchísimas bajas a estos hay que asegurarse de que mueren mis proyectiles ya pueden dejar de disparar he gastado casi toda la munición de casi todos los proyectiles han estado bien aprovechados vamos bueno, vamos a poner esto en cámara rápida venga, hombre ¿por qué irán tan lentos persiguiendo? vale estos ya quedan muy poquitos yo creo que ya están eliminados estos quizás no tanto así que vamos a ver estos también están bastante bien estos quedan solo 11 no pasa nada y estos se han quedado atrás cauchis en la mar 10 25 a esos a esos a esos a esos a esos a esos bueno pues nada a ver cuánto rato llevamos de capítulo yo creo que aún queda rato para no no mucho rato ostras pues nos ha ocupado todo el capítulo la batalla bueno hay que decir que ha valido la pena yo creo que ha sido una batalla bastante curiosa así que nada la finalizamos ya que estoy cansado de perseguir tropas vemos como los arqueros se han cebado bastante pero los que más 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 estos de aquí estos quienes han sido pues han sido los que han flanqueado se nota bastante ¿verdad? bueno y también la caballería que ha hecho muy bien su trabajo de eliminar caballería enemiga y proyectiles alguno que otro vale he perdido dos unidades de estas pero vamos a revestecer fuerzas su general ha salido vivo o su ejército como mínimo pero bueno unirse la guerra contra los visigodos no aún no tranquilidad tranquilidad que aún tengo mucho romano que ni quien la a ver enemigo muerto combate enemigo muerto combate de noble cuna bueno pues estos no se van a regenerar jamás en la vida aquí el fervor ¿para qué me serviría? daño cuerpo a cuerpo y de proyectiles que también podría sustituirlo pero bueno ah igual le pondremos esto que tenga fervor el hombre que es estúpido y aburrido madre mía lo tiene todo vale ¿qué podemos hacer ahora? pues con este hay que reclutar tropas y solo podemos reclutar lanceros pues venga muchos lanceros estas tres unidades las vamos a unir y estas pues también a pares pero sí vale estos dos no estos dos los dejo separados que siempre va bien tenerlos así y nada pues hay que reclutar tantos de estos como se pueda cuando puñetas se acabará aquí la peste bueno pues nada espero que os haya gustado el capítulo si es así like comentad y suscribíos nos vemos en el próximo capítulo chau chau